Durante esta mañana, el director educativo de Adela de Cornejo, Roberto Félix, tuvo una reunión con el director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, tras más de una semana y media de espera. Me dicen que prácticamente por eso ya no me pueden atender igual, que el tema se tiene que manejar diferente, que del jurídico, del ayuntamiento le dicen que no, pues que casi casi que no nos pueden dar la atención de forma regular y bueno, le pregunté directamente que si me podría dar las observaciones que tenemos en los planteles, me dice que no las tienen, que las están elaborando, así me dijo, verdad, está hecho con estar incluso ante notarios, donde él dice que no las tienen, que apenas las están elaborando, que están trabajando, que es el proceso, que el chavo va a hacer la inspección, entonces pues ahí sale mi duda, verdad, de pues cómo fue la clausura, si todavía no tienen ese documento. Sobre el regreso a clases, señaló que el amparo conseguido les permitirá recibir de manera normal a los cientos de estudiantes del plantel cuatro siglos, sin sorpresas por parte de Protección Civil. Nuestro plan es que sí, como te digo, pues tenemos ahí el tema de la suspensión, verdad, que nos permite regresar a las condiciones en que estábamos antes, yo dudaría, no, que la autoridad insistiera de forma directa, verdad, contra las instituciones, porque pues sería muy evidente, no, que hay algo, él me asegura que no, voy a, digo, aunque los hechos, verdad, nos dan otro indicativo, verdad, pues él asegura que no hay nada en contra de la institución. Agregó que están dispuestos a cumplir la normativa, pese a desconocer las razones del cierre, realizarán revisiones propias para verificar que todo se encuentre en orden. Nosotros estamos en la mejor de la disposición, obviamente, pues vamos a trabajar ahí con nuestros asesores para, de todas maneras, pues tratar de ver qué posibles fallas pudiera haber, corregir, si es que las hubiera, que te digo, ya hay un, ya hay peritajes donde todo está dictaminado bien, pero pues bueno, vamos a, vamos a trabajar en ello, verdad, y tratar de solventar este tema, ¿va? Sergio Rodríguez, director de Protección Civil, señaló que no es el encargado de proporcionar información sobre las razones de la clausura en el plantel cuatro siglos. Ya ellos serán los indicados de decirle, nosotros nos notificamos personalmente al empresador de servicios, recordemos que esto es a través de un tercero, es la persona que lleva el trámite, nosotros le notificamos a la empresa cuáles son las regularidades que presentan y ellos se encargan de sanar. Al ser cuestionado sobre si los riesgos encontrados eran meritorios de una clausura, mencionó lo siguiente. Nosotros consideramos, ellos, mira, te soy así, ellos, el prestador de servicios manifiesta él un riesgo de grado, dependiendo del grado de riesgo que él manifiesta, nosotros hacemos la evaluación y en ese sentido hacemos las determinaciones.